Corea del Norte realizó este jueves el segundo lanzamiento fallido en una semana del misil de medio alcance Musudan, algo que se interpreta como un desafío directo a Estados Unidos a la espera de que la ONU dicte nuevas sanciones contra el régimen de Kim Jong-un. El lanzamiento tuvo lugar en un aeródromo en el nordeste del país, el mismo lugar donde hace cinco días se lanzó un proyectil que explotó poco después de despegar. En ambos casos, los dirigentes norcoreanos han tratado de poner a prueba el Musudan, un misil de medio alcance que con un rango estimado entre 2.500 y 4.000 kilómetros podría poner en su punto de mira las bases estadounidenses de Okinawa y Guam en el Pacífico. Corea del Norte acumula desde abril ocho lanzamientos del Musudan, de los que solo uno se ha considerado un éxito completo después de que el proyectil alcanzara una altitud de 1.400 kilómetros. El misil Musudan plantea un desafío adicional ya que, como se dispara desde lanzaderas móviles, en caso de conflicto sería prácticamente imposible detectar su lanzamiento con antelación y tomar medidas preventivas. La insistencia de Corea del Norte en poner a prueba este misil de medio alcance apunta, según los expertos, directamente a Estados Unidos. Además, el nuevo lanzamiento fallido se produjo pocas horas antes de comenzar el tercer debate entre los candidatos a la Casa Blanca. Una coincidencia irrelevante para algunos expertos, aunque según otros, un claro mensaje del régimen norcoreano a Estados Unidos. El primer tema es la Suprema Corte.